¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saludo Rogelio Torres y José Torre León Blanco Aquí andamos los Cucillos señores con la sabedad Por aquí nos pasa un detallito en la carretera, en el ambiente Irapuato Gente ahora sí que sin ocupación, con ganas de dañar Quiero pensar que el que vaya pasando, al que le pueda tocar Esta vez nos toca a nosotros Nos salimos de una piedra sobre el autobús, gracias a Dios todos están bien El super está bien, igualmente la gente que va adelante Y bueno, todos estamos bien, gracias a Dios Pero nos tuvimos que parar un poquito para ver realmente qué es lo que había pasado No posiblemente puedo repetir gente que no tiene nada que hacer, gente que solo busca el dañar Lace una piedra bastante grande el autobús Bueno, ahí está lo que corrió De antemano, de antemano Decirle a la gente, decirle a las familias, a los fans, que todos estamos bien Que vamos en rumbo a Guanajuato El día de hoy, y que vamos a cumplir un rato más por allá Nada más paramos aquí Este medio detallito, no de la costa La ocupación que busca el ofender, el dañar a la gente que va pasando por aquí Así que, también invitamos a las autoridades que chequen bien por aquí el Irapuato Porque es gente que está intentando dañar a los que vamos pasando A nosotros, por lo cual creo que hay el más Y igualmente la gente, pues que tenga mucho cuidado, ¿no? Tenga mucho cuidado Y vuelvo a repetir, la gente que se crea de hacer ese tipo de cosas, por favor O sea, ocupes en algo más, ¿no? Pero no dañar al mismo pueblo, por favor Porque necesariamente, es que te ponen el autobús, pero le peguen a alguien de los muchachos Y no estaremos tan tranquilos, ni contándolo de esta manera, ¿no? Entonces, este... Bueno, un saludo a todos más A toda la gente, y primero de ellos un rato más Estaremos por ahí en Irapuato para todos ustedes En Guanajuato, perdón, Guanajuato, Guanajuato para todos ustedes Gracias